¿Y no te reclaman en la familia? ¿No te dicen, ya párale, cálmate, serénate? No, fíjate que mi familia es maravillosa. Mi hija es una deportista de alto rendimiento y una chava que cambió de carrera porque me dijo, mamá, no puedo soportar ver morir a los animales, estaba estudiando veterinaria y ahora está estudiando diseño industrial en la educación pública. Es una extraordinaria estudiante, la cual me siento muy orgullosa de ella. Mi casa está llena de perros porque mi hija recoge perros y entonces ya les digo, no, y al rato tendría viejitos y niños si tuviera en mi casita un huevito. Entonces, si pudiera tener más, pero no. Mi madre es una mujer que inició lucha social, participó en la creación de las telesecundarias, en los consultorios públicos gratuitos. Entonces, la lucha ya está en mi familia inmersa. Mi hermana es directora de cine y todas sus películas han denunciado y han mostrado cómo las mujeres que salen de estar privadas de su libertad por algún ilícito, cómo sufren por tenerlo, asfixia es una muestra de ello, fecha de caducidad, habla de los desaparecidos y de la búsqueda incansable de una madre. Y su próxima película va a estar extraordinaria porque es un homenaje a las personas que padecen alguna discapacidad. Yo misma soy una discapacitada para algunos. Yo misma soy una discapacidad.